Cuando nos sentamos en torno a un círculo, desaparecen las jerarquías y las rivalidades. El día de hoy estaremos con Tatiana Costa, ella es coach espiritual y nos hablará de las alianzas y los círculos de mujeres para el amor y la prosperidad. Tatiana, gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo y bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación y por estos temas tan importantes. Tatiana, muchas personas conocen el concepto de círculo de sanación, círculo de empoderamiento y círculo de proyectos. Cuéntanos tú en qué consiste el círculo de mujeres. Bueno, a ver, es importante porque es la posibilidad de sentarnos de igual a igual, sin rivalidades, con el mismo nivel, con la misma jerarquía y compartir conocimientos, compartir virtudes, compartir todos esos potenciales que entre mujeres nos empoderan. Tatiana, yo me imagino que tú en tu ejercicio empezaste a hablar del círculo de mujeres porque es que entre grupos de mujeres a veces hay rivalidades, a veces nos entendemos mucho y cuando trabajamos juntas es mejor. ¿Por qué no nos hablas de cómo se combina entonces el círculo de empoderamiento y el círculo de proyectos, por ejemplo? Los dos círculos son demasiado importantes, van ligados, el del empoderamiento porque es enaltecer las virtudes de la otra y es un gran ejercicio para nosotras como mujeres sentarnos en un grupo, en un círculo a ver esas grandes virtudes, esos potenciales que tiene mi amiga y mi compañera que es que no solamente nos tenemos que reunir para hablar de la una o de la otra sino que nosotros podemos reunirnos para el crecimiento. Cuando nosotros entonces nos reunimos para empoderar y para decir, mira, tú eres buena, te veo a este nivel esto nos va a llevar a generar proyectos, proyectos de evolución y proyectos de crecimiento es ahí cuando empezamos a hacer ya reuniones de círculos de mujeres tan productivos tan, qué te digo, tan satisfactorios que se van a volver reuniones de cada ocho días, cada quince días y no es el famoso costurero sino realmente es círculos de poder. Y entonces Tatiana, ¿cómo sería la forma de hacer o de comenzar un círculo de mujeres con mis amigas emprendedoras en la misma empresa en la que trabajo o con las amigas del barrio o del colegio? Bueno, es que ahí ya lo dices, los círculos de mujeres son demasiado sencillos de empezar a abordar es empezar a detectar en comunidades ya sean pequeñas o grandes en mi barrio qué potenciales tenemos entre las mujeres en que nos podamos reunir la chica de la peluquería, la niña de la tienda, mi compañera que es comercial y empezar a reunirnos y a decir que podemos formar un equipo las mujeres podemos ser un equipo esto es demasiado bonito porque mira, cuando nosotros empezamos a ver que cada una puede participar sin rivalidad y me puede aportar ya empiezo a escoger temas, ya podría decir, voy a irme, me dedico a la línea de belleza no voy a ir a buscar rivales, voy a ir a buscar alianzas buscar personas que me permitan crecer en mi negocio, crecer en mi ser como persona y darle la oportunidad que ella crezca también porque hablamos que el círculo de mujeres es de igual a igual y cómo fue que tuviste la idea de comenzar en tu ejercicio profesional con los círculos de mujeres y con qué objetivo bueno, a ver, la idea comienza desde la historia los círculos de mujeres a nivel de sanación han sido data pero la idea comenzó acá en Medellín haciendo círculos como coach espiritual en los que vimos que teníamos esos dones, esas virtudes y que podíamos en el crecimiento ya económico de estas mujeres entonces ya nos reunimos con ideas y proyectos de bazares de hadas de la artesana, de la mujer que es capaz y es transformadora porque llega a sus manos y convierte materia prima en proyectos hermosos entonces desde ahí empezamos a ver que no solamente somos ese círculo de mujeres sanadoras también somos ese círculo de mujeres emprendedoras de mujeres transformadoras de una sociedad y bueno, ahí está el proyecto encauzándose e invito a todas las mujeres a que empiece a detectar en su comunidad cuál es el fuerte de su grupo para potenciarlo y sacarlo como un proyecto ya económico Tatiana, qué bonita invitación entonces a que las mujeres nos unamos para que con nuestras virtudes, nuestras capacidades hagamos cosas productivas y las hagamos en conjunto Claro que sí, espero escuchar muchísimos proyectos y en caso de que necesiten cualquier asesoría aquí estamos para llenarnos de círculos de mujeres aquí en Medellín Muy bien, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción